Como he llegado a caer aquí contigo Entre tus brazos de sed amor Que bonito es encontrarte al fin Después de tanto tiempo solo Como es que todo se ve mejor contigo Como es que nada parece igual No puede ser amor Lo que siento en mí Es mucho más de lo que imaginaba En un momento el corazón perdí Sin darme cuenta todo te lo vi Y en mi pecho siento nueva vida Donde mi corazón dormía Tú, tú robaste mi corazón ¿Qué puedo hacer? Yo te siento presa de ti Y no me quiero escapar De tu vida Tú, tú, tú llenaste mi corazón Con tu querer Con tu alma y tu ser No te quiero perder Nunca, nunca En un momento has cambiado 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 Tú, 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 tú llenaste mi corazón Con tu querer Con tu alma y tu ser Con tu alma y tu ser No te quiero perder Nunca, nunca Tú, 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 tú llenaste mi corazón ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me siento presa de ti Y no me quiero escapar De tu vida No, 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 no Tú, 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 tú llenaste mi corazón Con tu querer Con tu alma y tu ser No te quiero perder Nunca, nunca Nunca, nunca